El viejo está aún sin desactivar Y es que no aguanto más, hoy me voy a drogar ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer Y sigo aquí, en el sofá, jugando a la play para olvidar Encima para oír lo que tengo que oír No vales para nada, eres tú normal No sé cómo lo haces, me dice Sam Coge el bugay, date un ruble sin más ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer Igual no soy yo el que soy así Quizá la sociedad me quiere tal cual Me van a quitar hasta la playboy Por favor, por favor, por favor Llevo 50 años viviendo aquí A ver si se va ya Los viejos se van ya ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer